Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Iberatilla y Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y yo soy Miki Brijandes Y ya están las invitadas especiales que les mencionamos al principio del programa aquí en el estudio Entonces le damos la bienvenida a Nicolása Ruiz Hola, ¿qué tal? Y a Paulina Valencia Hola, gracias por invitarnos ¿Cómo ves Miki? ¿Cómo te sientes con estas invitadas? Pues muy bien, porque rara vez tenemos invitados, entonces me emociona ¿En serio? O tenemos como cuatro al año, entonces las veces que vienen tenemos que Y dos por uno aparte Así es, entonces pues ahorita ustedes vienen de unas muy buenas noticias Así que pues nos gustaría un poquito como que platicaran de qué se trata Estuvieron en el Festival de los Cabos Donde se llevaron, donde Ahí sí, ahora les disculpen mi ignorancia de en qué consiste el premio Yo no tuve chance de escucharlos porque sé que la semana pasada estuvieron también aquí en un programa con Cuauhtémoc Pero que nos hablaran un poquito de qué consistió esta competencia Y de qué se trata como este reconocimiento que se llevaron Pues justo estuvimos la semana pasada en el Festival de Cine de los Cabos El cual cuenta con una plataforma de industria muy grande Y dentro de esta plataforma hay un fondo para proyectos en desarrollo llamado el Gabriel Figueroa Donde tienen una sección para contenido episodico o series Que fue en la cual participamos Nicolás y yo con su nuevo proyecto Llamado Mi Interior es una de las cosas más hermosas y extrañas del mundo El de todos me imagino Y justo participando con este proyecto fue que el jurado nos otorgó uno de los premios de la competencia de esa sección Que consiste en... es un premio en especie que da una productora de contenido audiovisual en Ciudad de México Que se llama Art Kingdom Y el premio consiste en elaborar una estrategia creativa y un teaser, trailer para el proyecto Para poder seguir en la etapa de desarrollo del proyecto Pero con más herramientas, ¿no? Para que esté un poco más sólido, más viable Ante como posibles fuentes de financiamiento Y eso fue lo que hicimos básicamente Y no sé Nicolás si querías platicar un poquito sobre el proyecto ¿De qué va? Sí, claro Es una serie de cuatro capítulos hasta ahorita La duración serían 20 minutos cada capítulo Esta serie está pensada para hacerse en animación En estilo anime japonés, más bien Y pues la historia va de una chica que vive en una ciudad que está como en constante decadencia Por así decir Este... Y... No es Tijuana Es Mexicali De hecho está inspirada en Mexicali Yo soy de Mexicali Ah, ok Y este... Pues la ciudad sirve un poco de espejo Como de... De cómo se siente esta chica viviendo en un mundo que siempre está en... Bueno, que siempre se está anunciando como que está... Va a terminar, ¿no? Va a acabar o algo así Y la elección de la animación como anime ¿Es porque te gusta mucho? ¿O simplemente la referencia específica? Sí, la verdad es que... Siempre he visto anime Digo, yo crecí... Me imagino que como muchos niños viendo Sailor Moon Y Goku Yo veía Sailor Moon Las guerreras mágicas Caballeros del Zodiaco En... Pokémon En la edad Sí Yo sí vi Pokémon Pokémon todavía, ¿no? Sí Bueno, al menos los de mi generación Quizá 90, 91 en adelante Este... Pues crecimos viendo todas estas series en el Canal 5, ¿no? Porque los pasaban en televisión abierta Sí, dobladas al español y todo Exacto, entonces... Después, haciendo mi segundo cortometraje Que es sobre una señora japonesa que vive en Mexicali Me engrané más viendo anime Entonces, creo que a partir de ahí Empecé a pensar en esta historia Y dije, me encantaría hacer anime, la verdad Yo no dibujo Yo no ilustro ni nada Soy malísima Pero... Pues estamos desarrollando Bueno, estoy escribiendo los guiones Y creo que... Más bien, ajá Pues ese fue el formato que... Y tú funcionarías también como directora De Imagino del Proyecto, ¿no? Sí Yo estaría en dirección y en coescritura Con Kim Torres Que es una chica de Costa Rica Que vive acá en... Bueno, en Ciudad de México Y ella ha trabajado para Netflix Y coescribió el guión de la tercera película de Ricardo Que está produciendo justo Paulina también Le vamos a preguntar Si es una de esas exclusivas aquí Si es que se puede decir, ¿no? No es como Disney Y que todo está en secreto Y que no podemos saber Y aparte creo que... Que se nos pasó decir Digo, nos fuimos directo con la entrevista Pero en el caso de Paulina Valencia Digo, ella es la... Una de las cabezas de la casa productora Especola Que ya lleva varios años haciendo proyectos muy importantes Ahorita que ha mencionado Nicolás a Ricardo Se refiere a Ricardo Silva Con los que han trabajado muy de cerca Y Nicolás a lleva ya varios proyectos también con Especola Este año fuiste productora de Rufo Un cortometraje de Marco Aurelio Celis Y traes un... Eres becada por el Petka, ¿no? Con el corto de JR Sí, estuve becada dos mil dieciséis, dos mil diecisiete Y justo, de hecho, ese corto Lo editamos Ricardo y yo, ¿no? Y Paulina es la productora también Y para que vean que no son... No están empezando realmente Bueno, Nicolás tiene poco... En poco tiempo creo que se ha hecho muchas cosas Paulina sí ya lleva varios años Sí En este rubro Digo, ya se lo sabe muy bien Exactamente Me gustaría preguntarte, por ejemplo, a ti Paulina Digo, ajá, como dice Cuauhtémoc Que en la trayectoria que llevas Tanto con Especola o no sé si has producido también cosas fuera de ellos Pero pues has tenido varios reconocimientos en diferentes festivales Digo, es muy famoso el de Locarno, ¿no? Cuando se llevaron el león, ¿no? ¿Es un león o es un jaguardo? Ah, perdón Digo, yo a lo mejor vamos ahorita a una pequeña pausa Y me contestas regresando Pero te quisiera preguntar a ti Desde tu punto de vista como productora Digo, es difícil preguntarte Porque crees que has ganado todos estos reconocimientos Pero más bien te podría preguntar ¿Qué es lo que a lo mejor buscas a ti en los proyectos? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Y por qué te enfocas en estos proyectos Que eventualmente luego te das cuenta Que sí están resonando como Con jurados muy específicos O como con ciertos espectadores del mundo, ¿no? Pero vamos a ir a una pequeña pausa de 10 segundos Y regresamos de volada aquí a Esquina del Cine De la reflexión A la acción IberoTJ Radio Es la alternativa Yo los buscaré Los voy a encontrar Si eres un cinéfilo Tenemos un lugar perfecto para ti En la esquina del cine Hoy ya estamos de regreso En este pequeño corte Y antes El señor Brihanes Se había hecho una pregunta Se quedó una pregunta Bastante bien elaborada Para Paulina Valencia Bueno, no sé si bien elaborada Pero es mi curiosidad personal Sí, sobre su trayectoria Y sobre los trabajos Que ella realiza como productora Que también no estoy dejada Involucra a ella Porque ahí sí que mi proyecto Me interesó, ¿no? Sí, no, en realidad Es que en realidad creo que No sé cómo explicar En cuanto a género Qué proyectos me interesan Pero Creo que Si algo me gusta Más allá de la propuesta creativa Yo creo sería La manera en que trabaja El realizador o la realizadora Nicolás es una persona Súper disciplinada Que no quita el dedo del renglón No solo en cuanto a sus deberes Sino a los de su equipo Y creo que Ser así de dedicado Es algo muy importante En esta industria Porque justo Como dice Cuau O sea, ha logrado muchas cosas En poco tiempo Pero porque siempre está trabajando O sea, no es una cosa de Pues un ratito la di Y luego regreso Y veo qué onda No, es como constante Muy constante Que siempre se cree Que eso es como el sueño Del cineasta o del artista ¿No? De que pues La gente va a descubrir Mi talento mágicamente Sí Pues eso no pasa Nomás lo tengo que poner en el éter No, a ver, pasa Pero Garbanzo se libra Sí, justo lo estaba contando A mi novio el otro día Pues quién sabe Porque a Ricardo Yo lo recuerdo Desde sus primeros cortos Y creo que también Le tomó como tiempo No, no, no Pero me refiero a cuestión De posicionamiento internacional O sea, sí había tenido cortos Pero esos cortos En realidad habían estado En muy pocos festivales En la región de California O sea, no había estado fuera Y Navajazo la vio Un programador Porque un amigo mío Me hizo el favor De quemar el Blu-ray Llevarlo a la filmoteca De la UNAM A ponerlo en una caja Con miles de Blu-rays Y resultó que lo vieron Y resultó que lo programaron Y de ahí empezó todo ¿No? Entonces Pero a partir de ahí Ustedes demostraron Que formando el equipo Que formaron O sea, dieron No se quedaron en eso Pues Ah, pegó Sí, como que es la cuestión De la disciplina Y la constancia Más bien Como buscar gente Que sí esté muy entregada A sus proyectos Porque Honestamente me escribe Mucha gente Siempre me llega Imagino que entre más cosas Pasan con el técnico Oye, Tolina Tengo un guión Tengo estas servilletas ¿Te sirve el guión aquí? Sí, como que Como que sí me da mucha pena Porque obviamente Me encantaría poder trabajar Con todo el mundo Pero también la carga De trabajo a veces Es mucha y no se puede Pero Pues si llegas a un punto Donde la curaduría Tiene que ser otra cosa O sea, si le vas a dar A un proyecto Cuatro años de tu vida Tiene que ser algo Que en verdad Te encante Pues sí Porque si no es como No, y más en México Que los proyectos Taran a ingestarse Tiempo Y aparte creo que Ustedes han combinado Muy bien Digo, últimamente He estado escuchando Entrevistas, no sé Con Gastón Pavlovich Que dicen No tiene que estar peleada El arte con el comercio ¿No? O sea, creo que ustedes Creo que ustedes Han sabido manejar Muy bien ese aspecto Entre Saber apoyar a los artistas En tu caso Como productora A los realizadores Como Nicolás Pero también Poderse Saberse mover Como dices tú Han tenido películas En, pues Navajazos Se estrenó En cartelera En salas comerciales O moverlo Este Con otros públicos Y creo que también Ahí el profesionalismo Como tal Ha puesto como En bien Y especulado Viene en infinidad De otros proyectos ¿No? Ustedes te han tenido Talleres Viene una escuela De cine Que eso Habla muy bien También del trabajo Que se hace ¿No? Sí, digo Y hablando un poquito Como esos proyectos Alternos Como la escuela O el nuevo proyecto De Ricardo No sé si pudieras Platicarnos un poquito Que no se sepa ya O que pueda Una exclusiva Aquí No, en realidad Creo que Ya tenemos mucho tiempo Desarrollando la nueva Película de Ricardo Titulada Sleepwalk Nos dieron el fondo Para la producción Del IMSCINE Así que vamos a filmar El siguiente otoño Eso ya está escrito En piedra En papel Que hace Porque se hace Y pues O sea, lo que sí Porque a Ricardo No le encanta Que cuente mucho De que va la película Lo que sí les puedo decir Es que se va a filmar En Tijuana Que hasta la fecha Es su película Más grande Y más ambiciosa También en cuestión Como Roma De la cinematografía Tal cual La verdad es un gran guión Es una cosa Demente ¿El guión de quién es de él? Es de él Coescrito con una amiga Nuestra Kim Torres Que estudió en el CCC Exacto Que trabajó con Nicolás Ahora para el guión Piloto de la serie Y la película Perdón Sleepwalk Se filmará en Tijuana Y sigue siendo un híbrido Como le encanta a Ricardo Pero está más Infino a la ficción Es su etno documental Etno ficción Que es como esos Creo que va a utilizar Muchos recursos como No digas Demente No voy a decir que O sea como Es que está loquísima la película Pero si está más inclinada A la ficción No lo dudamos Estamos súper emocionados Como Enter the Void Yo me estoy imaginando No pero está padre Porque digo Creo que Ricardo Y tú lo sabes El navajazo si era Bueno había un actor Pero ya después William Ya tiene actores Digo José Edward Y ahorita que tú me mencionas Que ya está más inclinado A la ficción Como que De algún modo está Experimentando cosas nuevas ¿No? Está cambiando ahí el giro Va a estar muy interesante Y Nicolás Por ejemplo en tu caso Quise preguntar ya Como quizá algo más Este Lo voy a decir personal Pero va a sonar raro Pero más como de ti ¿Cuáles son como las Por qué te Por si que te inclinaste al cine Qué es lo que del cine Que te llamó la atención Por qué dices Quiero dedicarme a la dirección O en cuestión Este proyecto este Que tienes específico Pues creo que Como decía al principio La verdad es que veía Demasiada tele Desde niña Yo creo que Demasiada tele Y creo que Te sacaste provecho ¿No? Tanto Sí creo que en la secundaria Como fue así Como Típico que toda tu familia Te pregunté ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Qué vas a hacer de grande? Y es como una pregunta Súper abrumadora Y creo que hasta Un día Creo que Vi que había una Escuela en México Y que podía estudiar cine Y que mis papás Al decirles esta idea Como que me apoyaron Y fue como Ah ok Quiero estudiar eso ¿No? Bueno hay una ventaja Que en tu familia Digo tu papá también es artista Sí Entonces de algún modo Entiende Las inquietudes de su hija ¿No? Esa es una ventaja Sí creo que sí Bastante Sí creo que mis papás Fueron muy abiertos En ese sentido Y siempre me apoyaron Y sobre todo Como en la escritura ¿No? Como que Mi papá siempre me apoyó Como que impulsó esa parte ¿No? Como de escribir Cuando te dicen ¿De qué te sirve Ver tanta tele? Véanme ahora Sí sirve Sí sirve Sí sirve Y más hoy que todo el mundo Ya hay exceso de contenido Que si antes sentíamos Que veíamos un montón de tele Ahorita es un descontrol Ahora ya todo el mundo Un montón de cosas Pero igual podemos hablar Más de estos temas Vamos a ver una pequeña Pausa musical No sé si les gustó La película de Tarantino Era hace una vez en Hollywood Pero vamos a escuchar Dos pistas de esa película Este Entonces Vamos a esa pequeña pausa Y continuamos Con más De Esquina del Cine Hoy ya estamos de regreso Aquí en Esquina del Cine Por Ibero Tiller Radio Yo soy Coctelan Ruelas Y yo soy Miki Brijández Y continuamos Con nuestras invitadas Nicolás Arruiz Y Paulina Valencia Así es Las dejamos más tiempo Del que quería Porque Para que sigan platicando No es que estaba bien padre Lo que estaban contando Y entonces dije Quiero sacarles más información No pero Ahorita digo Sin mencionar Cosas específicas Pero fuera del aire Estaban platicando un poquito Que se están dando Como diferentes Se están paseando Por diferentes medios Se están platicando Sobre estos proyectos Y esto Quería preguntarles Cómo es esa experiencia Para ustedes Que a lo mejor Digo no abordan el cine Desde el punto de vista artístico Porque yo sé Digo los proyectos Que yo he trabajado Los actores Usualmente son los que disfrutan más Como en los medios Las giras Todo eso Que rockstarían Entonces Yo les quiero preguntar A ustedes Cómo para ustedes Esa experiencia Pues de estar Sobre todo Paulina Que si tiene ya Muchos años Haciendo esas giras Pues la cosa es que O si prefieren que hable alguien más Es chistoso Porque yo creo que ya ahorita En este punto Sí O sea creo que Y creo que Nico comparte Esta ansiedad conmigo Como de Tener mucho trabajo Y preferir estar en la oficina Trabajando Que estar como cinco veces Al día Haciendo entrevistas Es como ¿Quién más las puede hacer Por nosotras? O por ejemplo En la mañana Fuimos a una entrevista Igual como Hoy en la mañana Ajá Como en vivo Al aire Y me hicieron una pregunta Que yo respondí Para mí Muy casualmente Ajá Y me dijo el señor Oye es que Usaste muchísimos Tecnicismos Y como que creo que No te va a entender El público Y yo como ¿Qué? Pero si hablo Como así se habla Como que esa cuestión De luego buscar Cómo decirlo Bueno ahí la culpa Es de la De él Pues sí Siendo carpetas Ya no estar como Te explico El cine consiste Es como Pero Ya soy muy incómoda Sí a lo mejor Los chicos que están estudiando O que Otra gente que está Escuchando Y ya sabe más o menos Qué rollo Pues sí A lo mejor le cachan Pero si no Una disculpa Soy una nerd No Diego ya los he escuchado Yo creo que ya Más bien no le entendió No sé Pues sí Más bien porque Creo que Digo de las veces Que hemos Que he platicado contigo Digo La semana pasada Que platicamos Creo que Tienen muy claro Lo que están haciendo Y creo que también Es hasta Y esto sirve Para dar claridad también Seguir platicando Y compartiendo El proyecto Esto está padre Porque es justo eso Como seguir ejercitando Como la idea ¿No? Y que lo mejor Es algo que también Quería preguntarles Digo Hablando de gente Seguramente En el programa Esquina del C No le escucha más gente Que se interesaba en el cine Pero seguramente Hay una fracción del público Que está interesada también En hacerlo ¿No? Entonces quisiera también Como preguntarle a ustedes De sus puntos de vista De la dirección Y la producción Algún consejo A los estudiantes Estamos en nivel Una universidad Pues de que Los que van empezando No se quieren empezar Ya dijiste que no te contacten Porque los vas a De hecho Está suave Está suave el Facebook Si ustedes Para que me meto Y veo como Agenda tu cita Y yo wow Para mandarle Sí Despego Para mandarle Para mandarles Un mensaje Ocupo Sacar un ticket No, no Está bien Está suave Cierto orden No, está bien Es casi como Sacar un ticket En la carnicería ¿Se acuerdan? Que nos sacabas tu número Todavía lo saqué Ahí en el Emilio Es para tener Como soy vegetariano Ya no Se nota Los que están viendo el video No hay numerito Para agarrar Un camote orgánico A ver Para que no se nos vaya En lo de los alumnos No, no más como Una recomendación O sugerencia ¿Cómo fueron sus Paseo? ¿Cómo se dieron los casos? Quizá cuando ustedes Alguien los apoyó Por primera vez ¿Cómo ese tipo de historias? Yo creo que De mi parte Es como Aprovechar las oportunidades Que puedan tener Este Aprovechar las relaciones Que puedan hacer Con gente que está Ya involucrada En hacer estos Eh Proyectos Y No Dejar de trabajar Y no dejar de leer Y no dejar de ver Cine Y creo que Lo típico La verdad que Creo que cuando yo era estudiante Y escuchaba estos consejos Era como No hay otra cosa Siempre te dicen Sal y hazlo ¿No? Pero pues Creo que si hay una fórmula La fórmula es esa Trabajar Trabajar Y trabajar Sí Justo las relaciones ¿No? O sea lo que comentas Creo que No sé cómo fue contigo Pero si yo empecé a trabajar en esto Fue porque me pegaban mucho A mis maestros Y ellos me jalaban a proyectos Y de ahí como que ya Todo se empezó a dar Como siempre intentar Buscar maneras De cómo involucrarte con quien esté activo en la industria Y no despegarte de eso Justo yo conocí A quien conocí primero Fue a Ricardo Y a Alejandro Montalvo A Paulina Sánchez primero Pero por Paulina Sánchez Porque Paulina Sánchez Era mi maestra de documental En la UABC Y yo me le pegué muchísimo Nos hicimos súper amigas Y de repente iba con ella A rodaje de Hotel de Paso Y ahí conocí a Alex y a Ricardo ¿No? Entonces Creo que Después de la escuela Hay otras cosas que hacer Como en vez de irte a tu casa A comer y a dormir A lo mejor Hay alguna oportunidad ahí Que puedas tomar Y aprovechenla Aunque sea a ver No necesariamente Vas a entrar dirigiendo Un plan de película No, no O sea Claro Y asistente O mínimo Y de Sí Vas a llevar Vas a pagar el estacionamiento O sea No sé Vas a hacer cosas de producción Bien raras Pero Digo Eso te va a acercar A otras personas Que sí están haciendo cosas Y bueno Esa fue la manera En la que a mí Se me abrieron las puertas Por así decir Yo los primeros dos cuartos En los que estuve Lo único que hacía Era hacer café Y era instantáneo Y me salía malísimo Pero ahí estaba O sea Era como ¿Quién necesita un café? Yo lo traigo Pero eso es Estar ahí pues Pero eso es muy importante Porque muchos jóvenes Digo Sin generalizar Eso no lo ven como importante Eso lo ven como que no A mí me tienen que ver Como el artista que soy ¿No? No puedo hacer estas cosas Sí No y que es otra cosa Conocí muchos de esos En la carrera Esa es otra cosa Que quisiera preguntarles Digo Quería preguntarle a Paulina Pero a lo mejor Las dos pueden tener un insight Porque sobre todo En la producción ¿Cómo balanceas Todas tantas personalidades Tan distintas? Porque siempre está El cliché del director Que él no quiere hablar Con nadie Yo tengo mi visión Y no me molesten El fotógrafo Que está aquí Intenciando con sus visuales O sea Cada persona Cada personalidad De una producción Pues ¿Cómo balanceas Como tantas personalidades Y maneras de ver La película? Hay gente que nomás Está ahí porque Tiene que ayudar Y tiene que chambear Y no le interesa En lo más mínimo El proyecto final Entonces ¿Cómo logras tú Así como conciliar Todas estas visiones? Bueno las dos Tú también fuiste productor Allá también Sí Nicolás es muy buena pregunta Yo creo que Por mi parte Más bien es Como Más allá de Las razones Que motiven A cada uno Como individuo Para ser parte De ese proyecto En específico Es Recordarles Que todos estamos aquí Con un mismo fin Que sacar este proyecto Adelante a lo mejor Que se pueda Que el respeto Es lo más importante Que cada quien Trabaja como quiere Con que lo hagas bien No te metas con nadie Y fiesta en paz Porque luego me toca Que justo El director Es una Una estrellita Súper grosera Y trata súper mal A la gente Cuando la gente Es como Ok Como si Estoy haciendo mi chamba Lo mejor que puedo Y se les olvidan Esas cosas Entonces Más que lidiar Con la gente Y sus métodos De trabajo Creo que es lidiar Con los egos De la gente Y yo creo que Si desde un principio Les dices Aquí no hay ego Aquí es todos Llevar la fiesta en paz Y chambear bien Como que desde ahí Ya se bajan los humos Un poco Aparte porque los presos No dan para andar Con ego No estamos en Hollywood No pero eso Con un presupuesto Pero eso es lo malo No estamos en Hollywood Pero muchos se comportan Como si Pero bueno Vamos a pequeños Diez segundos Y continuamos con más Y aquí vamos Hasta la fecha Hasta la fecha Pues ya estamos de regreso Inmediatamente nos agarraron Un poquito En la charla Fuera del aire Pero Pues continuamos Con Nicolás Arruiz Y Paulina Valencia También saludamos A la gente Que nos está viendo En Facebook Y pues estamos aquí Charlando sobre Los egos Que no se dan En el ámbito artístico Son poco comunes Rarísimo Que existan egos Y uno piensa Nomás porque Conociendo Digo yo conozco Mucha gente Que luego dirige cosas Digo o sea No me imagino Cómo sería trabajar Con ellos En un escenario O sea fuera de ser compas Que pues ahí Todo el mundo Se la pasa bien Pero ya donde Todo el mundo Tiene como que Todos serios ¿No? Focus Y mañana Tocaste un punto importante Digo ya ustedes Han forjado una amistad En Specula Digo ya son Ahorita varios colaboradores ¿Cómo lidian Con eso? Digo porque una cosa Estar fuera del escenario Como amigos Y como es a la hora De ponerse a trabajar Porque ya se conoce Una cosa es que digan Bueno híjole No le conocía eso Voy a ver Pero ya saben Cómo son Ya saben a la hora De dirigir Cómo se pone cada quien Cómo le hacen Para mezclar esa amistad Con el trabajo Es muy emocional Sí Es una novela Siempre De hecho tenemos Como el chiste interno De que todos los años Es una nueva temporada En el programa de televisión Que es Specula Pues ya grábenlo ¿No? Es como el de los cervezas ¿No? El de viaje Con Specula Hay gente que viene Hay gente que regresa ¿No? Exacto Así como de Inesperado No estaba muerto Estefano Y llega Sí yo creo que Pues más bien es Justo lo que dices tú Como si ya sabemos Cómo somos todos También tienes que entender Cuando alguien necesita Como espacio O que no le digas nada Es como Bueno pues ya nos conocemos Hay que llevar la fiesta en paz ¿Ya cuántos años son de Specula? Pues mira Es que en realidad O sea Specula formalmente Empezó en 2014 Pero yo tengo trabajando Con Ricardo Desde el Ya después nomás le pusieron nombre ¿No? Sí Prácticamente Yo empecé a trabajar con Con Ricardo Y con Alex En 2011 Sí Y con Adrián En 2011 ¿En qué proyectos? Fíjate que el primer proyecto En el que yo estuve con Ricardo Fueron unos Minidocus Para el Colef Ok Fue como de los primeros Conteneros audiovisuales Porque Ricardo Sí trabajaban directamente Sí Porque yo lo conocí Creo que aparte Bueno ya he visto su corto Disbocet y otras cosas Luego cuando tenía navajazo Pero como en fragmentos Sí Porque me acuerdo Que llegamos a proyectar Así como Sí Un fragmento aquí Un fragmento acá El del pornógrafo Como todo Hasta tenía diferentes nombres Sí Yo me acuerdo de eso Eventualmente ya lo conocimos Como el proyecto Terminado Entonces ya nombre oficial 2014 Y de Pararreal Han ido y venido algunos Creo que los que se han quedado Desde el principio Bueno Ricardo Tú Este Alex Alex Montalvo Adrián Urazo Y poco a poco Se han estado integrando ¿Tú cuánto tiempo llevas ahí? Tres años ¿En serio? Más de tres años Pero en un año Te aventaste como ¿Cuántos proyectos? Bueno es que yo Entré a Especula Con JR Ajá Y de hecho Ricardo Fue el que me dijo Como Oye pues que traes un proyecto Te ayudo A ver Hay que verlo No sé qué Y ajá Y así Empezó La cosa es que estrenó este año Ajá Exacto Pero el corte ya tiene un ratito Y Obachan Que es el corto Que justo ya estamos terminando Esta semana Lo hizo con el apoyo Y eso lo empezó el año pasado Entonces también como que Más bien este año Todo está De hecho ya De Mexicali O sea desde Mexicali Ya traía Obachan Pero sí hasta que Ganamos Lo del apoyo Y por ejemplo Qué bueno que tocan El tema de esos cortos Para que nos platiques un poquito Cuál es la Y te dice que ya lo están terminando Como cuál planean Que sea la ruta O si ya tiene muy específico Dónde lo va a poder ver Como la mayoría de la gente O tus trabajos previos Incluso Si tienen alguna Idea por ahí O algo así JR ahorita está como En festivales Justo la semana Esta semana estuvo En Polonia La siguiente semana Se va a Oaxaca Y el siguiente año Si nos interesa Pasarlo en Tonalá Estamos viendo eso En territorio norte Y pues Obachan Ahorita apenas Lo estamos terminando Y Pau es la que está Como viéndolo De la ruta Sí Ya lo compartimos Con algunos festivales Y es esperable El estreno internacional Se facilita un poco De pronto en estas Cuando festivales Un proyecto que ya hayas tenido Proyectos previos Ya sea Hay una productora Hay cosas así Sí muchísimo O sea esa cuestión La verdad Digo en mi experiencia Siempre notaba que los programadores Lo toman en cuenta Sí porque ya saben Como que hay calidad segura Que cuando ve los créditos Y se mira esta persona Yo sé que no Y Rufo Digo donde fuiste productora Ese está en línea Ese está en línea Ese lo pueden ver En Vimeo De hecho Y en YouTube También En el Ajá de Nespresso Ahí está De hecho En la entrevista Que le hicimos A Marco Aurelio Para Esquina del Cine Si se meten a la página Hasta abajo Ahí está La liga Y lo pueden ver Directamente Y específicamente Con este proyecto Que el título Se me escapa ahorita Pero Sí Mi interior Mi interior para los amigos Mi interior es una de las cosas Más hermosas y extrañas del mundo Ahorita Una vez de que ya se vio Esta situación en Los Cabos ¿Cuál es como la ruta ahora Con este proyecto? Digo que apenas está Como en conceptualización ¿No? Pero Sí Pues justo Regresamos de Los Cabos Y Pau Se puso a mandar Mil correos A las personas Con las que tuvimos las juntas Como para Dar seguimiento Este Tenemos Junta con los de Art Kingdom Esta semana Y pues nada Seguir buscando Festivales Donde podamos Seguir En Ajá En esta etapa de desarrollo Hasta poder llevarla a cabo ¿No? Así entonces pues digo Muchas gracias por habernos acompañado En este programa Seudo maratónico Yo sé que No venían preparadas Pero de todos modos Digo Está suave que estemos platicando Aquí Han sido Nuestras invitadas Que han durado todo el programa Eso es Oh sí Sí Podemos hacerlo de dos horas No pues nomás Este Digo Lo clásico Que hay mucho Exacto De dónde De dónde cortar Este nomás como Lo clásico Que nos den sus Sus páginas Sus redes Me están cortando Ay perdón Estoy ofendido Me retiro No es cierto No nomás Sus instagram Sus facebook Lo que sea El mío me opone Sus tiktok Especula Y el mío es Laza L-A-S-A Ruiz Y también el de observatorio Que es la escuela de cine Que vamos a abrir El próximo Es observatorio Muy activos Observatorio cine No saben Como Para qué fechas abre Ese proyecto específico Otoño 2020 O sea no vamos a entrar A una película en una escuela Vamos a volvernos locos Wow Eso está chingido Espérenlo No pues sí No de hecho este proyecto Desde que lo anunciaron Se me hizo como muy interesante Digo espero que no Digo tengo la edad suficiente Para inscribirme Tal vez No hay como No tienes que tener como 20 años Bueno Yo asumiendo Pero no No va a ser tan difícil El proceso de inscripción Tipo como Como ¿Cómo se llama el Cueca ahora? Ay sí es cierto No sé Bueno Lo que antes era Creo que todo el mundo Le seguirá llamando Cueca No son los mismos procesos De inscripción Como horrible Pero eso lo pueden encontrar ¿A dónde dices? Toda esa convocatoria En las redes sociales Observatoria Oye Van a tener maestros De fuera Sí De fuera Y algunos de base Acá local Sí 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 Me imagino Pues bueno Vamos a una pausa musical Una vez más Gracias por haber estado Con nosotros En este programa Y continuamos Con Esquina del Cine Gracias por ver el video Gracias por ver el video